Ustedes saben que yo siempre le ando buscando las cinco patas al gato. Resulta que era la quinta pata de la cola, pero... yo quiero siempre traerle alguna novedad. Y mañana, dije, bueno, mañana va a ser tarde, mejor hoy. Hoy. Ustedes conocen verdaderamente la historia de la novedad. Hoy es Navidad. Ahora, ¿conocen ustedes la historia verdadera de la Navidad? ¿Les gustaría que yo les cuente la versión que yo tengo conocimiento? La versión no religiosa, sino la versión histórica. Y pudiera ser, ¿no? Porque es una buena oportunidad para hablar de algo que posiblemente te sirva como información. No que crea que es religioso. El tema este no es religioso. Pero no sé si sabías que la fecha de la Navidad era una fiesta pagana en Roma, en la antigua Roma. El 25 de diciembre era una fiesta pagana que se festejaba el Dios del Sol. Los agricultores, los agricultores y toda la gente, y los esclavos, los trabajadores y todo. El 25 de diciembre festejaban la fiesta del Sol, la fiesta de Apolo, en la antigua Roma. Y entonces era el 25 de diciembre. Ahora, según el Evangelio de San Mateo y de Lucas, dicen que Jesús no nació el 25 de diciembre, como lo estableció Constantino. ¿Sabes de dónde lo estableció Constantino? No en Roma. Constantino el general, que después se hizo el príncipe de la iglesia, que se llevó a la iglesia, abandonó Roma y se llevó a la iglesia a Bizancio. O sea, lo de que es Estambul hoy, después fue Constantinopla, Constantino el emperador. Constantino estableció, Constantino fue el que inventó toda la pompa que tiene la iglesia hoy. No sé si sabías. Y entre esa pompa, todo este, la lujuria y todo, estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Pero como te decía, históricamente, pues, hay diferencias abismales contra la realidad que conocemos hoy. Pero siempre en Roma fue una fiesta, el 25 de diciembre, en la Roma imperial, o sea, la antigua Roma, que era una fiesta de ir a visitar a los amigos, llevarles regalos, otros agricultores, porque, como te digo, festejaban al sol, al dios Apolo. Entonces, yo quería hoy contarte estas historias porque, empezando a llover ya, tenemos la mala suerte, pero quería contarles historias porque posiblemente todo esto te guste, o por lo menos te trae una cosa distinta, porque, al fin y al cabo, más o menos la misma historia. Hoy ya ha dejado de ser religiosa para convertirse en una fiesta de encuentro, de solidaridad, juntarse con la familia, en fin. Hoy no hay nada de religioso profundamente, sobre todo en los hogares, en la gente. Y yo no sé si ustedes sabían que Jesús nació en Belén, un pueblito cerca de Jerusalén, unos 10 kilómetros. Y si nació en invierno, como dicen, invierno porque allá en diciembre es invierno. Todas las figuras y todas las pinturas y todo lo que se conoce de Jesús y los que hablaban, hablan de un tiempo de verano, hablan de calores y de todo, de zonas de desierto. Y al contrario, en diciembre hace mucho frío. O sea que hay unas contradicciones muy grandes, pero... Esa tierra era lo que los egipcios llamaban Canán. Era una colonia del Imperio Romano, toda esa región. Y eran colonias y eran sociedades o eran familias de distintas procedencias. Pero, como saben ustedes bien, Moisés salió de Egipto y anduvo 40 años peregrinando por el desierto, hacia la tierra prometida. Pero, en realidad, no está muy claro quién se le había prometido la tierra. O sea, era la conquista, ellos fueron en guerras. Ellos fueron guerreros que fueron venciendo a los pueblos y dominándolos. Mataban a los hombres y a los niños. O sea que solamente dejaban vivas a las mujeres para... Era una conquista que ellos realizaban. Eso te lo cuenta la Biblia, no es que te lo estoy inventando yo. Entonces, ahora nosotros festejamos esa fiesta que ya la festejaban con Shiva, los romanos. O sea, era una cosa que... Era tradición entre ellos. Claro, nosotros todas estas cosas no las conocemos. Generalmente, festejamos la Navidad como el nacimiento de Jesús. Nadie averiguó históricamente, pues, muy poca gente trata de ir a averiguar qué fue, cuándo fue, por qué fue. Y, como te digo, 300 años, 330 años después de que había muerto Jesús, se establece en... en Bizancio. O sea, en Constantinopla. Era en ese tiempo que había sido Bizancio, Constantinopla, dominado por el emperador Constantino, que había sido un general y que se convirtió al cristianismo porque por eso abandonó Roma y se fue y se hizo su Roma en Turquía, con eso y Turquía, así, frente al Bófaro, al Bófaro, el Estrecho del Bófaro. No sé si habrás estado ahí, pero un lugar hermosísimo que si uno lo conoce, pues, se deslumbra eso. Pero, bueno, yo quería contarte hoy la historia de la Navidad porque hoy festejamos la Navidad con un... con un esplendor, pero tiene una reminiscencia. Los colonos, los agricultores que festejaban al sol, o sea, a Apolo, en Roma, en Roma y toda la región, agradeciéndole por las buenas cosechas y todo eso, visitaban, visitaban a los familiares, a los amigos y les llevaban regalos. Y entre ellos adoraban al sol. Incluso ese día, el día 25, le permitían a los esclavos libertades. O sea, ese día el esclavo disfrutaba de una gran libertad. Incluso se vestía con la ropa de los patrones, de los dueños, porque era una fiesta muy, muy sagrada para ellos. Todas esas cosas, no sé si tenías conocimiento de la historia esa. Ahora, el que realmente desde la religión estableció el 25 de diciembre como el aniversario o la fiesta o el recuerdo sobre Jesús, Jesús de Nazaret, fue el Papa Julio I, que él estableció por orden de Constantino que el 25 de diciembre se festejara o se celebra la Navidad, la Natividad de Jesús. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros hemos venido ignorando durante mucho tiempo y no hay mucho interés en averiguarlo. Pero como nosotros andamos buscando perlitas que hagan que estos videos, que estos encuentros sean, por lo menos si no son interesantes por la argumentación, que sean atractivos por la noticia. todas esas cosas hoy nos traen la antigüedad como recuerdo para decir, bueno, muy bien, estamos festejando Navidad. Y nuestras culturas y nuestras religiones, a partir de Jesús, incluso el Islam mismo, partiendo vamos a hablar de otra religión derivada de la raíz del cristianismo. Incluso la aparición del Islam, de Mahoma, es un derivado del cristianismo. O sea, no solamente hubo una rebelión, por decirlo así, de Lutero y de Calviño, sino también Mahoma separa al Islam y lo convierte en una podo, una idea simultáneamente al cristianismo, parecida, pero, claro, lo hace 500 años después. O sea que, todas las religiones tienen su historia que vale la pena a veces averiguarla. Yo no la conozco demasiado, pero, sí, por la curiosidad me ha llevado a averiguar por qué estamos de fiesta. O sea, hoy ha convertido, hoy ya esto es una fiesta comercial. Hoy no es una fiesta de la credibilidad, del sentimiento, mucho menos es religiosa. Hoy la modernidad, nuestra cultura, ha llevado que la fiesta de Navidad, la fiesta tan sagrada, supuestamente, es una fiesta comercial. O sea, hoy tratan de venderte todo y han creado una cantidad de instrumentos y de partículos para venderlos. O sea, es un gran negocio la Navidad hoy. Pero, fundamentalmente, la Iglesia mantiene su preponderancia y el Papa y todo eso, las iglesias todas festejan y homenajean a Jesús, a Jesús de Nazaret. Pero, la historia primaria parte desde Roma, cuando ya llega Pablo a Roma, con la iniciativa esa de que cuenta la historia del Jesús y todo, y se lo cuenta el emperador. O sea, ahí empieza a vender la historia del cristianismo y es cuando penetra en la mentalidad de otras religiones que había, profesaban los romanos. Y entre esas, parte de esta, de esta festejo que supieron, bueno, cómo conformamos o cómo llevamos al pueblo a una celebración. celebración. Y entonces, pues, se estudian diversas formas y diversas ideas y una de estas es que prende como un homenaje a la vida o a la presencia o el homenaje al martirio de Jesús, Jesús de Nazaret. Pero, todas estas historias que nosotros nos ha llegado desvirtuadas, porque la religión la cuenta de una forma. Los judíos la cuentan de otra forma. Los musulmanes la cuentan de otra forma. Los agnósticos, los ateos, pues, dicen, no, eso es toda una historia de cuentos. Están los que, curiosamente, investigan la historia y comparan esos tiempos bíblicos que son tres mil años atrás, desde ahora, o sea, más o menos unos 500 años antes de Cristo, empieza la historia bíblica, que en realidad la Biblia era la historia de los judíos. Según Claudio Josefo, la historia de los judíos empieza cuando se escribe la Biblia y la traducen los griegos. O sea, nos llega a nosotros una versión de los griegos de la Biblia. Y por eso hay varias versiones y ahora ha sido recontra transformada que si lees la Biblia de hoy, por ejemplo, escrita acá por varias ramas religiosas, pues no tiene nada que ver con el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Pero bueno, todas esas son cosas religiosas que solamente un curioso o alguien que quiere averiguar qué fecha estamos festejando hoy, pues llega a tener algún conocimiento y se lo van a negar. O sea, de este video si lo ve algún religioso santulón o lo que sea, pues va a decir no, es un blasfemo, es un hijo del demonio y todas esas cosas. Y el demonio parte de una novela que escribe el Dante Alighieri, o sea, la divina comedia. Y ahí nacen los diablos, los demonios y nacen todas las historias de los ultramundos, del infierno. O sea, el infierno nace ahí. La historia del infierno verdadera que conocemos nosotros es a partir de la novela de este escritor italiano. O sea, que no, nosotros realmente no tenemos mucho conocimiento como para decir, bueno, la divina comedia del Dante Alighieri pues es la base de los otros que ahora veneramos o despreciamos o castigamos o condenamos al demonio, al diablo. Y eso de ahí aparece en la novela de Dante aparecen todos los demonios y los diablos y los inframundos. Pero bueno, tal vez me hayas extendido demasiado, tal vez estés en desacuerdo, tal vez que tengas otra versión más lógica, más normal, más real de la Navidad. Yo te quería contar esta historia hoy porque como hoy estamos festejando Navidad y mucha gente ni sabe qué significa realmente esta fiesta, ni cuándo fue instaurada, ni por quién, ni en dónde, pues es bueno tener la memoria y el conocimiento. Por supuesto que mañana seguimos con lo que sí sabemos un poco más que es un poco de la política. ¿Qué te parece si mañana nos volvemos a encontrar? a ver.